Sí. Una muy buena noticia para Manu Ginóbili, para el deporte argentino histórico. Tremendo. Qué buena semana para el deporte argentino, ¿no? Con lo de Fran Cerundolo en semifinales del ATP en Miami y ahora esta tremenda noticia, ¿no? Entra al Salón de la Fama, se anticipó hoy un periodista, el Salón de la Fama, que está en Springfield, justamente en la ciudad de Los Simpsons, allí en Massachusetts de Estados Unidos. Es el primer argentino en tener el honor de entrar a este selecto grupo. Se va a hacer oficial el sábado, la noticia, y el evento en el mes de septiembre. Correcto. Hay un comité de nueve expertos que evalúan, ¿no? La performance, los títulos, los logros, sus cuatro anillos y ser el referente de esas 16 temporadas. La rompió en Italia con la selección y, por supuesto, en la NBA con los cuatro anillos. En agosto del 2018 se retiró Manu Ginóbili y en poco tiempo ya entra al Salón de la Fama. Definitivamente, nuestra alegría como fanáticos que somos de él, ¿no? Felicitaciones. Qué bien.